En 25 años se viven muchas cosas, tantas que a veces no nos damos cuenta. Costamete da la bienvenida a este recuento de nuestra historia y la salud en Quintana Roo. Inicia el 2004 y para el 12 de enero zarpa el trasatlántico más grande del mundo, el Queen Mary 2. Para el 4 de febrero, Mark Zuckerberg pone en línea la primera red social que cambiaría el mundo. Facebook sería la verdadera revolución que ayudaría a popularizar al Internet. En marzo se publica la primera prueba de las alteraciones de la insulina cerebral relacionadas con el Alzheimer. La pantalla grande estrena secuelas que lograron buenas ganancias. El público pudo disfrutar de Shrek 2, Harry Potter el prisionero de Azkaban y Spider-Man 2, que ganó un Oscar por mejores efectos visuales. Los grandes ganadores de estatuillas este año fueron El aviador con 5 Oscars, Golpes del destino con 4 Oscars, Ray Charles y Los increíbles con dos premios cada una. El Fuego Olímpico se enciende el 13 de agosto en Atenas, Grecia, dando inicio a los Juegos Olímpicos número 28. Ana Guevara se lleva la medalla de plata en los 400 metros planos. Pasaron 17 años para que México tuviera su mejor cosecha de medallas paralímpicas, ya que en la edición de Atenas 2004 consiguió un total de 34, con 14 de oro, 10 de plata y 10 de bronce. Ese mismo número lo consiguió en Sydney 2000, solo que con 10 de oro, 12 de plata y 12 de bronce. El 2004 registró dos eventos catastróficos en el Océano Índico que afectó a Indonesia. El 26 de diciembre, un terremoto submarino de 9.3 grados con una duración de 8 a 10 minutos provocó una serie de tsunamis devastadores que impactaron en las ciudades costeras del sur y sudeste de Asia. México envió 1.400 toneladas de ayuda humanitaria. Para 2004, la guaranducha cozumeleña cumple 100 años de integrarse al Carnaval de Cozumel. Según relata el cronista de la ciudad, el profesor Bello Vivas Valdés, la primera guaranducha se llevó a cabo en 1904 y comenzó siendo una representación músico-teatral de carácter satírico y jocoso, donde los personajes representaban una parodia de las costumbres del hombre blanco con las personas de color de esa época. El Centro Médico de Cozumel tiene una segunda ampliación. Se extendieron el área de consulta externa y el ala dental con cuatro consultorios, además de obtener mejor tecnología única en la isla. El área de pediatría tuvo una amplificación más extensa, con cuatro consultorios, una recepción y una sala de juegos. En total, se abrieron 15 consultorios, además de incrementar las especialidades. Es así que desde hace 25 años, Cozumel Grupo Médico continúa haciendo historia. 25 años haciendo historia. Cozumel Grupo Médico.